hola a todos esto es marce come sin culpa yo soy marce su chef queto y hoy les traigo unas súper paletas que voy a hacer para mi postparto estoy en la recta final de mis semanas de embarazo por si no la notaba pronto ya lo notaron esta es mi panzota de embarazo y estas paletas las quiero hacer para ese postparto porque a veces a uno le dan ganas de un dulcecito pero no necesariamente uno tiene que estar ni embarazado ni en postparto para hacer las paletas es simplemente una excusa para comer algo delicioso dulce y saludable entonces les quiero hablar es del molde este moldecito me parece súper práctico es silicona y es práctico porque para sacar uno hace como un movimiento que bueno luego van a ver cuando las esté sacando que permite que salga muy fácil y además tiene como como estas cositas para uno enterrar estos huequitos para uno enterrar el palito entonces me pareció muy chévere pero realmente este molde me lo regalaron hace muy poco antes de usar el molde yo usaba simplemente un vasito plástico o puede ser también un vasito de cartón es importante que pues nada que tengan el vasito que tengan un palito para poder ponerlo allí incluso si no tienen un palito yo hasta con cucharas desechables las he puesto aquí para hacerme la paleta cualquier paleta cuando no tenía este molde entonces pueden hacerlo de esta manera porque no les recomiendo por ejemplo un vaso de vidrio porque cuando se congela el vaso de vidrio se les va a romper entonces por eso no recuerden que tienen receta de yogurt riego en mi canal de youtube abajo les voy a dejar el link de la receta para que con esa receta hagan el yogurt y puedan hacer las paletas y listo vamos a empezar con la receta y antes de que empecemos con la receta les recuerdo que yo tengo un menú keto para principiantes si ustedes quieren empezar este estilo de alimentación pero no saben cómo en la caja de descripción les dejo el link para que ustedes vean de qué se trata y puedan adquirir este menú keto donde ya está todo explicado y organizado para que ustedes únicamente sigan lo que está allí y empiecen ahora sigamos con la receta la idea es que se vea bonito o sea no solamente que sea rico sino que se vea como tipo de esas paletas que uno comía cuando era niño por eso vamos a colocar primero nuestra jalea de frutos rojos recuerden que yo tengo ya la receta de esta jalea la hice en la receta del cheesecake de hecho esta es esa misma jalea que me sobró y también tengo una receta que es un vídeo exclusivo de cómo se hace la jalea lo chévere de esta jalea es que yo la hago con una gel de linaza entonces como ustedes pueden ver tiene una textura espesita entonces lo primero que voy a hacer es como pintar las paletas con la jalea o sea que no les quede como en toda parte sino como pedazos simplemente como manchar manchar partecitas para que una vez salga la paleta pues salgan partes blancas y partes de este color así el dulce de la jalea pues va a ser el dulce que ustedes quieran ponerle yo era un dulce normalmente con estevia o con el litritorio estevia y pues la idea es esa que se vea como ese contraste de colores que me parece súper lindo en una paleta y la cantidad pues también va a depender de lo que ustedes les guste ya hemos pintado nuestros moldes así se ven ahora vamos a endulzar nuestro yogurt ya saben que tengo recetas de yogurt abajo en la caja de descripción les dejo el link que los llevas directamente a mi página web con la receta es yogur griego esa receta en este caso estoy usando un yogurt un poquito más líquido pero le sirve ambos yogures este yogur es un yogur sin azúcar yo lo voy a endulzar ahora mismo porque no es el mismo nivel de dulce que debería tener cuando uno se lo va a tomar cuando te vas a tomar las cosas frías o a temperatura ambiente pues se siente el dulce pero generalmente cuando uno va a congelar siempre debe ser un poquito más dulce ya que no se siente tan dulce cuando está congelado no sé si vengo a entender o sea aquí ustedes tienen que sentirlo bien dulce y van a ver que cuando congele no lo van a sentir igual de dulce por eso de mi nevera lo saqué y lo estoy endulzando más voy a probarlo está dulce pero como les digo tiene que darles bien dulce o sea calculen que les quede bien dulce porque una vez y no se asusten porque una vez eso se congele se le va a bajar ese dulzor créanme si ustedes lo sienten aquí dulcecito apenas y lo congelan así que van a sentir simple entonces estamos buscando bien dulce un sabor bien dulce además que bueno mi mermelada es bastante ácida está dulce lo van a usar más porque aparte de la mermelada voy a ponerle frutas frutos rojos ácidos entonces yo quiero mucho ese contraste o sea quiero que me quede dulce y que tenga un contraste con el ácido no se siente igual cuando está congelado listo ya tenemos nuestro yogurto súper dulce lo vamos a poner aquí a un lado y vamos a porcionar estas fruticas aquí tengo fresas y aquí tengo moras ustedes pueden usar arándanos o las frutas que más les guste en este caso como queremos que sean unas paletas que se puedan incluir en la dieta keto o que también se las puedan comer en la dieta low carb entonces estamos buscando frutas que no sean muy dulces si el dulce ya lo estamos consiguiendo con la cantidad de stevia que le estamos agregando a ese yogur entonces vamos a porcionarlas vamos a empezar con las fresas las voy a poner en la parte de abajo tratando de que queden un poquitico pegadas a los bordes para que se alcancen a ver igual no queremos que nos quede una cosa perfecta simplemente que se vean los colores que se alcancen a ver los colores ponerle como de a una fresa o media fresa tratando de que quede pegadito a los bordes gelicia ya se me hace agua la boca y todavía ni siquiera está la paleta pero en serio que esto es una opción saludable y a veces uno quiere como una cosita dulce además para los niños me parece genial le puse como de a tres laminitas ustedes pues siéntanse de poner la cantidad que quieran lo que pasa que le puse bastante porque quiero como ese contraste de ácido de la fruta con el dulce de yogur ahora le vamos a poner un poquito de yogur y no lo voy a llenar todo porque recuerden que falta la mora voy a llenarlo hasta cierto punto calculando pues lo que se va a ir de mora que probablemente es una morita tampoco es tanta mora bueno eso depende del gusto de cada uno voy a ponerle una mora cortada a la mitad así le puedo poner hasta dos moras bueno entonces voy a llenarlo hasta ese punto le pongo las dos moras y termino de llenar voy a poner de una mora no sé si a este ya le puse pero si ya le puse bueno y se queda con dos partidita la mitad así a este le pongo dos porque están chiquitas bueno ustedes inspire obviamente entre más fruta pues más carbohidratos de tono entonces ustedes deben tener eso en cuenta pero pues la idea es que no se coma una paleta no se coma 10 paletas y esto no es de todos los días es cuando uno tenga antojo de dulce si ya sabe súper provocativo voy a terminar agregando yogur para ya cubrir todo como les dije pueden usar yogur griego o si quieren reducir los carbohidratos pueden hacer también una mezcla de yogur y un poquito de agua les va a quedar como más granulosa la paleta pero igual también queda rico ustedes pueden modificarlo dependiendo de la cantidad de carbohidratos que quieran listo entonces voy a limpiar aquí y vamos a poner la tapa listo traté de que quedan más o menos todas al bordecito y ahora voy a tapar como les dije al principio del vídeo no tienen que ser estos moldes puede ser un vasito ahora lo voy a poner los palitos y lo voy a llevar a congelar por favor aquí es el momento donde yo les pido que sean pacientes yo creo que mínimo unas 6 horas pues pero yo simplemente lo voy a dejar hasta mañana y así me aseguro que van a estar congeladas recuerden que si tienen un poquito de resistencia es porque tenemos unas frutas entonces mueven un poquito el palito me las llevo para el congelador y nos vemos mañana listo lleva ya más de 10 horas congelando entonces vamos a ver voy a sacar unita estos manos me parecen chéveres yo creo que facilitan como la sacada de la paleta sino que no las quiero mojar porque no quiero sacarlas todas ya haciendo presión miren qué hermosura de paleta no de verdad que solo verla dan ganas de comer es que es demasiado linda se le ve ahí el pedacito de fresa las moritas la mermelada me encanta bueno ahora sí vamos a probarla y listo ya tenemos las paletas para llevar a nuestro congelador para cuando tengamos esos antojitos de dulce bueno miren esta belleza de paleta es demasiado linda es como no se provoca comérsela no es cremosa para que no estén esperando una textura que no va a tener porque el yogurt no pues en este estado o sea congelado no es no tiene esa textura cremosa pero de verdad es súper rico es súper refrescante la verdad a mí me encanta pero bueno vamos a probarla me encanta me gusta la combinación del yogurt que es bien dulce y de la jalea que yo la dejé acidita y también la textura que uno siente cuando muerde los trocitos de fruta que son aciditos a mí me encanta recuerden también que la receta de la jalea keto está en mi página web esas paletas me parecieron súper ricas súper prácticas las pueden dejar en el congelador obviamente o sea duran en el congelador meses hasta que ustedes quieran comérselas les ponen un poquito de agua cuando la sacan del congelador como que la pasan por agua para quitarle ese hielo y ya muy rica no sé si alcanzan a ver ahí la fresita pero en serio esa textura de esa frutica ahí es muy buena espero que les haya gustado muchísimo el video a mí me encantó a mi bebé y Susana también le gustó mucho porque quiere comer bastante recuerden si hacen la receta me pueden etiquetar en mi cuenta de Instagram aroba marcecome sin culpa a mí me encanta ver sus fotos y sus creaciones entonces los espero allí allí muestro en el día a día lo que como y bueno todas las cosas también referentes a mi vida ahorita también del embarazo y cuando las clave pues del posparto y todo el proceso de alimentación en el posparto espero que les haya gustado este video y esta receta tanto como a mí nos vemos en un próximo video y recuerden si quieren empezar este estilo de alimentación mi menú que está para principiantes abajo en la caja de descripción encuentran toda la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!